Shakira siempre ha sido una mujer exitosa y nunca ha necesitado de apoyo económico de ninguna pareja. Ella actualmente tiene un patrimonio de 300 millones de dólares y eso es casi cuatro veces más que su ex pareja Gerard Piqué. La colombiana cuenta con varios talentos, es compositora, cantante, bailarina, productora y además tiene un gran corazón. Cuenta con una fundación llamada Pies Descalzos que está enfocada en apoyar la educación en Colombia. Pero como dice ella, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Desde sus comienzos, sus rupturas amorosas han hecho que la cantante haya logrado varios éxitos. Ha cosechado ya una carrera de más de 25 años, empezando en los años 90, con varios álbumes exitosos como ¿Dónde están los ladrones? Pies Descalzos, Salió el Sol, entre otros. Actualmente ha realizado varias colaboraciones bastante populares. Se volvieron tendencia en redes sociales y crearon varios memes referentes a sus canciones. Se dice que por su colaboración con Bizarrap, en tan solo cuatro días lograron recaudar un aproximado de 200 mil euros. Y eso solo en Spotify y YouTube. Ahora imaginemos que juntamos las demás plataformas como Apple Music. Es seguro que la cantante colombiana ya facturó. ¿Y en serio te preguntas cómo es que Shakira tiene un patrimonio de aproximadamente 300 millones de dólares? La cantante ha sido capaz de ganar 3 premios Grammy, 13 Latin Grammy, 4 MTV Video Music Award, 89 Billboard Latin Music Award y 7 Billboard Music Awards. Y eso no es todo, ya que no solo se sostiene de su música, ya que también cuenta con una inversión en la empresa de productos hechos a base de almendras, Skinny Dibbit. De igual manera, ha realizado varias colaboraciones como la que realizó con Fisher Price, donde ella misma diseñó juguetes para bebés, o cuando se volvió accionista de una marca de ropa interior llamada Parade. Pero no todo ha sido felicidad, ya que en septiembre de 2022 la cantante sufrió una pesadilla. Era investigada por la cantidad de seis delitos y fue juzgada en Barcelona, por lo que fue acusada de defraudar con 14.5 millones entre 2012 y 2014, diciendo que en ese momento no vivía en España. Y es a lo que se refería con que Piqué la dejó con, de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y una deuda en hacienda. Pero eso no le ha impedido seguir creciendo, ya que regresó a ser una de las más escuchadas en la industria musical y con quien todos quisieran colaborar. La cantante colombiana tiene repartidas por todo el mundo siete impresionantes casas. Una de ellas es en la que vivía con Piqué en Barcelona, de 3.800 metros cuadrados, en la cual cuenta con un hermoso gimnasio privado, piscina, una cancha de tenis, claramente una sala de cine y un salón de conferencias para lo que necesitara ella o su expareja. Pero actualmente ya se saldrá de ahí para ir a vivir a Miami. Pero podemos destacar que una de sus compras más llamativas es una preciosa isla en las Bahamas. Tiene el nombre de Bonesquey, pero después de lo que pasó con Hacienda, tuvo que venderla. Fuera de Barcelona, lejos de su expareja, Shakira tiene más propiedades, como una residencia en Assau, que es la capital de las Bahamas. Y claramente esta propiedad tiene un costo de aproximadamente 1.1 millones de euros y una espectacular mansión en una de las zonas más exclusivas en Miami, con un valor de 11.6 millones de euros, donde tiene una hermosa vista al mar. Los lujos de la cantante no se quedan atrás, pero también muchas de las ganancias que recibe las dona a su fundación en Colombia, donde apoya a miles de niños de escasos recursos con su educación y a personas que viven violencia en ese país. Ella sabe de dónde viene. Tiene el conocimiento de todo el esfuerzo que tuvo que hacer para ser quien es y llegar a donde está. Todos los lujos son merecidos de su ardo trabajo. Nunca ha dependido de nadie, de ninguna pareja, de nadie que ha estado y se ha ido. Incluso le dio dinero a Piqué para que pagara sus deudas. Shakira tiene de sobra y no es algo que ella ande presumiendo, al contrario, siempre se ha demostrado como una persona sencilla y que tiene los pies en la tierra. Ojalá todos los artistas fueran de esa manera y respetaran sus raíces como lo hace ella. ¿Qué opinas de la cantante colombiana? ¿Crees que merece tener esa cantidad de dinero? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!